¡Yo, esto es tuyo! ¡Vas a ver, Fiji! ¡Ay, mi tratamiento capilar! Vamos a sacarlo, vamos. Ayúdame, Fiji, ayúdame, a ver, a ver, ayúdame. ¡Gracias! Miren qué hermosa la cajita. Miren, me ha traído mis fotos capilar para recuperar mi brillo y suavidad del cabello. Me lo voy a hacer de todas maneras, miren. Silver queratina, potos capilar. Gracias Juan Manuel, lo máximo, lo máximo, me lo voy a hacer de... Me muero, me muero. El mapeé, el mejor jugador. Más joven. Me muero, me muero. Me va a peinar Croacia, pero bien, bien jugado para Francia. ¡Vamos a empezar a armar! Van a ver que al final cómo queda. Empezamos, Fiji. ¡Qué piso!